No tiene noche, creo Puta, pero si ya está encerrado, boludo No te muevas, no te muevas Dos emits son estos, 17 watts Andate en el, si, si, si Si sigue ando Dale, cuidado del puente, si están en puente no les vayas Acá hay generador de diamantes Voy para allá, porque es que ya no tengo armadura Me quedan Como diabete en cada pieza Dale Me voy a hacer armadura Ese perro del cian, yo creo que está haciendo team con ellos No No, no están en Ah, este es ángel Puta, en que isla estarán No los veo, si, yo tampoco Si o si están shifteando en puente, cuidado Espera, espera, me pongo 60 chunks Ah, no, me deja 48 máximo acá Ah, no, me debes Ajá, dale Eh, yo estoy agarrando diamantes igual en mid Mientras veo donde estamos Lo vas a intentar No, hay que hacer brújula Brújula Tenemos puntos por arriba Yo estoy en la isla de ellos acá Haciéndome arnos Ahí ya veí eso Y tenemos generador ahí, nivel 3 Estaba a nivel 1 Yo no me agregue Sí, ya veí eso, nivel 1 Uy, había generador de diamante aquí arriba No sabía Puta, no puedo subir, boludo Qué mierda Baja a nivel 1 Ya tengo 43 diamantes Y hay mucho oro Más bien le puse ahí obsidiana a ese uno Y si no, voy a hacer para jugar ahí Acá hay uno, acá hay un green ¿Dónde? Aquí en medio Voy Voy para allá Está yendo a punto, no lo voy a seguir si me puedo arriesgar No, no lo voy a seguir O sea, yo me voy a hacer muchos bloques Está yendo a la isla grina, o sea, está en el puente de la isla grina Ah, nosotros estamos acá, tranquilo No, no lo voy a ir No, yo no me quiero arriesgar, así que acá no No, no te quiere nada más tirarnos Está encerrado No, ahí no me, ahí no ¿Qué es el ghost? Tiene un van por antinox pack No existe ¿Quién? ¿4ever or never? 1, para ver el historial de Evo A Pills Yo no sé que grad que ya tiene jugar con Hots 5 Ahí está 3 juegos, belleza Lo juego de acá ¿Qué? ¿Lo banearon o qué pasó? ¡Qué lag! ¡Ay, me salvé! ¡Desapareció! O Ángel le dio de abajo y salió volando para arriba Y de la nada cayó así Pero quedó volando como 5 segundos para arriba Y me dio, hice 6 blocks Sí, sí Ahí dale, lo tenés arriba Es que sí, si tú te das cuenta Ellos solo te quieren llevar siempre a la esquina Porque ellos saben que iban a ganar Porque tienen algo Te tiran ¿Voy? Tíderlo, 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 tíderlo Me tiro con un C, Ángel ¡Joder! Notch Vealo Ya, está acá Ah, tiene Notch Oye, Neo, Neo, mira Si te vas al ping El Kamba se va a equipar Y nos da para pasar la isla ¡Ay! Se hizo Bow No, no, yo no Si se habrá hecho Bow Está shippeando No pienso ir a Bow Pero cuidado, tenga Bow Ya Ya Hay uno en mid Bye forever Y va a agarrar los diamantes Está yendo por el puente de arriba No, no, ya, ya lo tengo Voy a ir por atrás Allá están los dos en pink Si, la cosa es lo Que puta, ¿por qué no estoy corriendo? Quiero hacer una armadura ahí ¿Dónde están ellos en pink? Voy, en pink ¿Tienen Bow? Sí, ya está peleando bien Ahí, al que veas que sale es el E.A.C.E. Tiene Bow Voy a comprar armor Y Notch ¿Será que se habrán hecho Ender Pearl? Necesito a... Ah, y se subieron Puta madre Bien, tíralo Tíralo, ángel Ángel Tíralo ese No, hay uno atrás Tío, cuidado Ahí, te pica, te pica, te pica Tíralo No No, tirase, aquí ya no se iba No Lo tiré Fémosle No le deje, no le deje ir Tres vida Bien, bien, bien Se comió Notch Toca romperle la armadura Lo cerré con... ¿Qué? No le deje salir, acá, acá Mételo, mételo, mételo No Andale, vos seguilo por atrás y yo por acá No caigas en la trampa No caigas en la trampa No, puta Uno se está yendo al centro Uy, se fue Atrás tuyo, no, cuidado Y el otro, green Cayó, se cayó Listo, vamos por el 100 y ya Ya, debería de dar 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 Sí, pero eso es lagback Ángel Creo No, no creo que haya hack Para regresar Tu citatiro Rey edit, capas Eso de ser rey edit No, pero yo creo que si hay un disco Te regresa Como que agarras la pestaña Y eso como que te bloquea Y te devuelve A donde estabas Yo lo haría Hace como cinco años Cuando ya Pero yo intervío Vendo Premio Hace como seis años el cian está está full diamante es a tirar esto es en la isla de él por el otro lado, por acá rompe ese bloque rompe ese bloque no tengo noche no tengo noche no no había comido y justo me lo tapaste no puede ser no importa está en su pose cuidado que apuntes ponete un techo para que puedas saltar todavía ponemos yo también le estoy pegando de acá dale andeo no le puede pegar no tenía huevo no puede ser y y y y y y y Ayah, 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 ayah.